Buenas tardes, estamos aquí con los ganadores del campeonato Interclubes Alevín y Benjamín que se ha disputado este fin de semana en Golf Aranjuez. Es el equipo de Golf Park, están de izquierda a derecha Ruth, Ignacio, Gabriela y Álvaro. ¿Qué tal chicos? Muy bien. ¿Estáis contentos con la victoria? Sí. ¿Sí? Bueno, contadme un poquito, a ver, porque este formato ha sido diferente. Hemos tenido un primer día medal. ¿Qué tal se os dio? Mal. 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 Fíjate cómo cambia el golf, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué pasó? A ver. Pues muchos pads fallados, cortos. Bueno, había que meterlos. Bueno. Estaba con miedo, estaba pensando mucho en los pads. Anda. No hay que pensar tanto. Bueno, pero sin embargo os habéis llevado la victoria. ¿Se os ha dado muy bien esta segunda jornada, que es match play? Sí. ¿Sí? ¿Habéis ganado los dos partidos? ¿Por la mañana contra quién habéis jugado? Contra la hípica. ¿Contra la hípica y por la tarde habéis jugado? La dehesa. La dehesa. Y bueno, pues creo que se os da genial el match play, ¿no? Por lo que se ve. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿algunas palabras para los que están viendo el vídeo? Pues que hay que esforzarse para conseguir logros. Y que enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos, ¿verdad? Enhorabuena a todos, fenomenal. Pues nada, chicos, lo he dicho. Enhorabuena a vosotros, que habéis sido los campeones y espero veros el año que viene. Un abrazo. Gracias. Gracias. Adiós. ¡Sí, chicos!